A través del V Comando Militar Regional, el 29 de mayo de 2023, participó en jornadas de reforestación con el objetivo de recuperar áreas afectadas por fenómenos naturales, en coordinación con la Delegación Departamental del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Autoridades Municipales y Estudiantes, en la ribera del río Mico, municipio de Santo Tomás, departamento de Chontales. El objetivo de la campaña es lograr recuperar todas esas áreas que fueron afectadas. Por este fenómeno natural que fue el huracán Julia. Hemos unido esfuerzo para cumplir la meta de medio millón de plantas que tenemos asignadas como Marena en coordinación con las instituciones del Sistema de Producción y también el Ejército de Nicaragua. De esta manera, el Ejército de Nicaragua continúa desarrollando acciones dirigidas a la protección de los recursos naturales y el medio ambiente. A través del VI Comando Militar Regional, el 29 de mayo de 2023, participó en el lanzamiento departamental de la segunda etapa de la Campaña Nacional de Reforestación, Protección y Restauración de la Naturaleza, Verde que te quiero verde, en coordinación con las delegaciones departamentales del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales. Durante la actividad, se reforestó un área con 2.600 plantas de distintas especies en la Reserva Natural Cerro Apante en el municipio de Matagalpa y la Reserva Silvestre Privada Finca Rosario en el municipio de Ginotega. El Ejército de Nicaragua nos ha venido apoyando en temas de la elaboración y construcción de viveros, instalaciones del VI Comando Militar con 10.000 plantas. El Ejército también se ha destacado en el trabajo con el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, realizando patrullajes, recorridos de control y vigilancia en las áreas protegidas del departamento de Matagalpa. Agradecemos mucho, una vez más, al Ejército de Nicaragua, que siempre está comprometido con el cuido y resguardo de nuestros patrimonios naturales, siempre en conjunto, llevando todas estas tareas por amor a nuestra madre tierra y a nuestra madre naturaleza. Me siento muy agradecido con el Ejército de Nicaragua por la articulación y el trabajo coordinado para aplicar la Estrategia Nacional de Restauración de los Bosques en esta región tan importante para el país.